Un equipo dotado, corre todas las pelotas, entonces si queremos conseguir cosas importantes tenemos que partir de esa base de entrar con humildad, con sacrificio, tal vez eso nos faltó el año pasado, entonces subestimamos demasiado al rival, entonces hoy aprendimos de nuestros errores como se dice y nada más queda respetar al rival, pero a la hora de la verdad entrar y jugar a muerte.